de la Junta Departamental de San José, doctor Jorge Chaper. Por la presente y amparado en el artículo 63, numeral 13 del Reglamento Interno del Cuerpo, solicito licencia desde el día de la fecha hasta tiempo indeterminado por razones de índole personal. Saludo a usted y demás integrantes de la corporación muy atentamente. Nahuel Callero, edil suplente del Partido Nacional, lista 33, agrupación Leandro Gómez. Los que estén por afirmativa, háganlo saber. Unanimidad, 24 afirmativas. San José, 28 de julio de 2021. Señor Presidente de la Junta Departamental de San José, edil doctor Jorge Chaper, de mi mayor consideración. Por la presente y amparada en lo establecido en el artículo 63, numeral 13 del Reglamento Interno del Cuerpo, solicito a usted licencia el día lunes 2 de agosto de 2021 por razones de índole personal. Aprovecho la oportunidad para saludar a usted y demás integrantes de la corporación muy atentamente. Lo afirma la edila Sofía Mancilla de Frente Amplio. Lo que esté por la afirmativa, háganlo saber. Unanimidad, 26 votos afirmativos. 26 afirmativo unanimidad. San José, 26 de julio de 2021. Señor Presidente de la Junta Departamental de San José, doctor Jorge Chaper Pérez, de mi mayor consideración. El que suscribe, Lucas Altamirano, credencial cívica OAB 8280, presento renuncia indeclinable por motivos personales, al cargo de DIL suplente por el Partido Nacional, hoja de votación número 404, proclamado por acta número 2752 de 2020 de la Junta Electoral de San José, de fecha 6 de octubre de 2020. Artículo 5 de la ley 9515. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente, Lucas Altamirano. Lo que esté por la afirmativa, háganlo saber. 27 unanimidad afirmativa. Ya he contado 28. ¿28 vota? 4, 8, 11, 2, 8, 12, 8, 12, 8, 12, 8, 12, 8, 12, 8, 12, 8, 12, 8, 12, 9, 12, 9, 12, 9, 13, 10, 12, 9, 13, 14, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 17, 18, 30, 18, 18, 18, 19, 18, 19, 20. Media hora previa. Tiene la palabra el señor Edil Danilo Basallo. Gracias señor presidente teníamos dos temas para plantearlo vamos a hacerlo lo más rapidito posible a su efecto de ocupar los cinco minutos que nos corresponden en primer lugar señor presidente es un tema por el ordenamiento de los estacionamientos en el centro de la ciudad de San José nosotros hemos hecho un relevamiento de la cantidad de estacionamientos de motos con las dificultades que eso trae aparejado hay estacionamientos de motos que durante el día permanecen repletos y otros que lamentablemente tienen una sola moto parada si damos una voltita por el centro de la ciudad de San José podemos ver que en la manzana de la ferretería de Durán, Ucor la casa de Odriozola y el Banco República tenemos siete estacionamientos en una manzana ahí está frente a la asociación médica frente al Grou por Artigas doblamos en 18, otro más para el Grou y casi llegando a la esquina otro vamos uno frente a la casa de la cultura y en Bengoa tenemos dos uno en Ucor y otro frente a la jefatura si nos trasladamos a la otra manzana que es la de la asociación médica tenemos tres estacionamientos más uno por Bengoa y dos por calle 33 y así recorriendo la ciudad señor presidente nos encontramos con un montón de estacionamientos de motos como decíamos que para nosotros hay que priorizar una cuadra y tener la posibilidad de tener más estacionamientos para los vehículos de cuatro ruedas eso por un lado después tenemos un problema que es importante que es con el batallón con la jefatura de policía y con el INAO estacionamientos destinados a vehículos oficiales paran particulares durante todo el día con chapas hasta que no son de nuestro departamento pero como van a trabajar a esos lugares supuestamente podría hacerlo creo que esos estacionamientos hay que priorizarlo para vehículos oficiales y en el caso de jefatura creo que es muy extenso ya que allí pueden parar como siete vehículos y también estamos sacándole lugar y el del batallón la división perdón por calle 33 ocupan tres autos y también tenemos el del VPS que es simplemente para ascenso y descenso de pasajeros en caso de que alguna persona con capacidad diferente tenga que parar después tenemos estacionamientos de motos a contramano señor presidente uno de ellos ya se cambió veníamos por el 18 de julio y el estacionamiento de motos estaba doblando en contra flecha frente a la barraca Tomás venimos por calle Siganda y doblamos en antel en contra flecha para estacionar frente a la barraca vamos por Valle Verde y doblamos hacia arriba en contra flecha para estacionar en los García Valdi cuando arriba en la otra esquina hay un estacionamiento más llegando a casi zorrilla yo creo que hay que evaluar señor presidente es un relevamiento importante por parte de las autoridades y antes de que salga el nuevo tarifado o el tarifado que se vaya a establecer tengamos las reglas claras de que hay más lugares para vehículos y bueno podríamos seguir enumerando señor presidente hay las cargas y las descargas por lo general están siempre ocupadas de mañana pero a la tarde no creo que también había que mejorar la cartelería hay estacionamientos donde indudablemente se precisan durante el día y otros que no cumplen ninguna función durante el resto del día hay estacionamientos para descarga y descarga de particulares que tienen sus estacionamientos propios ingresando al predio lo mismo sucede como decíamos en jefatura y en la división tienen sus estacionamientos adentro del propio local y con para muchísimos autos habría que liberar más estacionamientos al común de la gente bueno podemos enumerar muchísimos más casos de estacionamientos que había que relevar señor presidente pero por acá vamos dejando y creo que no nos da el tiempo al segundo punto que vamos a plantear pero bueno lo dejamos para la producción muy amable señor presidente muchas gracias continuando con la media hora previa tiene la palabra el señor Edil Claudio Parodi buenas noches señor presidente le voy a ceder mi intervención a media hora a la Edila Fernanda Castro tiene la palabra el señor Edil Castro buenas noches señor presidente Edil es de este cuerpo y funcionarios hago uso de este espacio esta vez para analizar reconocer y hacer visible acciones desarrolladas por una dirección de nuestra intendencia así como también de nuestro tercer nivel de gobierno visitando la página de visualización de estadísticas diarias de COVID en Uruguay es grato ver el mapa con dos departamentos en verde y los demás en amarillo aunque sabemos que esto no implica haber cantado victoria ante la pandemia es algo alentador la vacunación ha sido un factor fundamental en esta situación y clave el manejo de la misma llevándonos a ocupar los primeros lugares la guía COVID-19 muestra gráficos creados a partir de los datos públicos y en ellos se puede observar la tendencia decreciente lo que refiere a casos nuevos activos cantidad de casos por departamento casos en CTI porcentaje de ocupación de camas y personas fallecidas como mencioné anteriormente la vacunación ha sido trascendental es por esto que quiero referirme específicamente dentro del marco del plan nacional de vacunación contra el COVID del ministerio de salud pública a la campaña pueblo a pueblo que tuvo como objetivo acercar la vacunación a aquellas personas que por distintas razones no tuvieran acceso a los vacunatorios o a la agenda para vacunarse la campaña se desplegó en 17 departamentos llegando a 318 localidades y se ministró más de 60.000 dosis continuando en los barrios de Montevideo y Canelones en cada vacunatorio existió un registro de las personas que allí concurrieron en una primera instancia y el calendario fue en coordinación con cada dirección departamental de salud en nuestro departamento se establecieron puntos como Rodríguez con un total de 603 inoculados Capurro con 318 y Tuizangó con 305 Esilda que administró 657 dosis Rafael Peraza con 269 Punta de Valdés 176 dosis Quijú 139 Ciudad de Plata en dos instancias una con 591 y otra con 143 Malabrigo 110 Estación González 100 Juan Soler Raigón Libertad en la provincia del barrio María Julia con 143 Todos los anteriormente mencionados suman 3.936 vacunados Detrás de este plan del Ejecutivo Deportamental realizó una tarea excepcional capitalizada a través de la Dirección de Gestión Ambiental y Salud y los municipios haciendo posible el desarrollo del mismo aportando 3 vacunadoras encargándose de la coordinación de todos los puntos de vacunación anteriormente mencionados en conjunto con los municipios de cada zona del traslado y la logística en vehículos municipales aportando funcionarios que auspicien de facilitadores y acondicionando los lugares que lo requerían en este punto es en el que pongo énfasis entendiendo que fue fundamental la tarea de los involucrados para que esta campaña pudiera llevarse adelante como lo hizo nuestro departamento entendiendo que las personas que recibieron su vacuna dentro de esta campaña tal vez no hubiesen podido hacerlo en los vacunatorios convencionales o les hubiese requerido mayor esfuerzo gastos u otro tipo de inconvenientes ayudó a acercar la vacuna a toda la población teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado pido que mis palabras pasen a la dirección de gestión ambiental y salud a los municipios de libertad esilda paulier ciudad del plata y rodríguez así como la provincia general y en otro orden quiero traer al plenario la preocupación de vecinos de ruta 1 kilómetro 56 barrio cololó ellos se reunieron con una preocupación común que era denominar sus calles y al comenzar el proceso encontraron que buscando en diferentes herramientas virtuales la mayoría aparecen con un nombre asignado aspecto que ellos desconocían por no contar con señalización es así que antes de continuar avanzando plantean la necesidad de tener certeza y más conocimiento sobre el tema por lo que pido trasladar esta situación a la comisión de educación cultura y nomenclatura de este cuerpo para que pueda realizar un seguimiento del tema y sugerir a los vecinos cómo avanzar pido que mis palabras pasen a la comisión de educación y cultura y nomenclatura de este órgano al municipio de libertad y a la prensa en general es cuanto tenía para decir muchas gracias por cederme la hora tiene la palabra el señor Luis Suárez gracias señor presidente en la noche de hoy me voy a referir a la reconstrucción de un camino llamado la tortuga que une la ruta 45 con la ciudad de libertad al norte es una vía que se ha visto incrementada por el tránsito a raíz de los habitantes de libertad en esta en esta utilizan en esta vía utilizan muchas personas porque antes porque en la ruta 3 como todos sabemos está en construcción perdón por lo que por lo tanto están 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 muy transitadas por la transitan más por la ruta 45 y el camino a la costa lo que termina lo que determina que los ciudadanos de la ciudad de libertad salgan por ese camino que se encuentran en muy mal estado por suerte no se han tenido lamentablemente accidentes pero los conductores tratando de esquivar los pozos se cambian de mano sin perjuicio de que no existen líneas de marcación en medio de la ruta y en las zonas de traspaso también existe falta de señalización para el ingreso de la ruta 45 al mencionado camino hacia libertad los vecinos de libertad y de y de colonia italia y aquellos que se encuentran frente al mencionado camino me han hecho llegar esta preocupación y solicitan una pronta solución y además los vecinos de libertad también me han hecho llegar que en las calles al norte de la ciudad se encuentran muy en posadas como por ejemplo calles rodó agraciada artigas desde la calle colón hacia la calle ribera solicito que se envíen estas palabras a la comisión de obra y servicios públicos y a la alcaldía de libertad y en otro orden de cosas también se ha visto una problemática de tránsito y de carretera en el ingreso de la calle de la valleja hacia el camino buchental han estacionado a mayor población de la zona fundamentalmente al haberse constituido en esa zona un club deportivo Las Palmas que el momento de práctica como de partido se observa una cantidad importante de coches que determina un desgaste mayor de la carretera del que se venía del que se venía dando y a su vez los vehículos paran en doble fila determinando determino que algunos accidentes leves para evitar estos inconvenientes se debería instrumentar una zona de exclusión o de aparcado se ha manifestado por el club colocar caños en la cuneta para que el agua siga su curso y que de esa manera genere un espacio de estacionamiento frente a la calzada se solicita que este pedido vaya especialmente a la dirección de obra y servicios y a la dirección de tránsito y a la alcaldía de libertad nuevamente señor presidente reitero que todas estas inquietudes se remitan al ejecutivo departamental gracias señor presidente muy bien continuando con la con la media hora pero él tiene la palabra el señor Edil Eber Figueroa si buenas noches señor presidente buenas noches al cuerpo en esta oportunidad vamos a hacer uso de la palabra con dos temas un tema que es un reconocimiento y el otro tema es una preocupación en primer lugar saludar a las organizaciones sociales sectores políticos agrupaciones políticas de nuestro país y en particular de nuestro departamento que han desarrollado un trabajo permanente para que se llegara a las firmas necesarias y de esa de esa manera concretar el referéndum en contra de los 135 artículos de la ley de urgente consideración pese a las adversidades ya conocidas el no otorgamiento de la cadena de radio y televisión la negativa de otorgar un mayor plazo para la entrega de firmas etcétera se logró reunir 800.000 voluntades que entienden que se debe ejercer el mecanismo de democracia directa es decir es un proceso jurídico que tiene cada ciudadana y cada ciudadano esto es de ser consultado frente a cualquier cambio de acto administrativo o de ley que se pretenda llevar adelante y someterlo al voto popular la ciudadanía se ha pronunciado por el sí al ejercicio democrático por el sí a la consulta popular y por el sí al respeto institucional para que en este país haya referéndum y debatir sobre la aplicación de los 135 artículos de la ley de consideración sin duda se abre una etapa de debate y debemos tener en cuenta como prioridad brindar los elementos necesarios que la ciudadanía despida en segundo lugar la sociedad de nuestro departamento está sufriendo un impacto muy fuerte de las clases más vulnerables y no se visualiza perspectiva más allá de los paliativos propuestos pero no vemos soluciones de fondo como si fuera poco tras cuernos palos la suba de los combustibles en forma consecutiva perjudicando a todos las y los trabajadores el sector productivo y a la sociedad en su conjunto números que realmente duelen porque la tasa de desempleo pasó de un 6,6% a un 15% en el caso de la tasa de desempleo de San José de mujeres pasó del 8,3% al 15,8% y en ese sentido naturalmente lamentablemente desde 2019 había un desempleo de 3,706 trabajadores de personas y en el 2020 pasó a 6,325 personas por tanto nos debe poner en alerta y debemos declarar el departamento en estado de emergencia y buscar los caminos necesarios para revertir la situación en este sentido nuestra fuerza política a través de la de la mesa del frente amplio ha resuelto que se convoque un gran diálogo departamental con la participación de todos los actores involucrados organizaciones sindicales sectores productivos organizaciones sociales etcétera a los efectos de construir propuestas de salidas a la crisis económica y social por último solicitamos una reunión con la intendente del departamento hacerles llegar nuestras propuestas por tanto solicitamos que nuestras palabras se dirijan todas a todas las juntas departamentales a los municipios al PICNT a todas las gremiales de productores al centro comercial de San José y a la cámara inmobiliaria de San José y a la prensa general muchas gracias tiene la palabra la señora Natalia Morales buenas noches señor presidente en el día de hoy quisiera exponer acerca de inquietudes de vecinos de las zonas de radial de ruta 3 y 1 y de colonia Amón en el primero de los casos es decir radial de ruta 3 y 1 donde actualmente viven 300 personas se encuentra un parque de descanso entre las rutas y un padrón municipal que la comisión del barrio ha mejorado considerablemente más que nada con la construcción de un salón comunal con el advenimiento hace poco tiempo de las viviendas de Mevir el número de habitantes aumentó considerablemente ya que 20 nuevas familias se radicaron en la zona es por esto que solicitamos en primer lugar poder colocar algún contenedor más en el barrio y que no estén tan espaciados y en segundo lugar evaluar la posibilidad de la instalación de juegos saludables en el parque de descanso lo que sería beneficioso para poder estimular el ejercicio y vida saludable de quienes residen allí ya que el lugar más cercano está a varios kilómetros solicito que en este caso mis palabras pasen al ejecutivo departamental comisión de turismo y deportes y la prensa en general en segundo lugar en la colonia de Amón la que se encuentra unos 3 kilómetros por caminería rural de la ruta número 1 residen familias rurales que todos los días se utilizan como único medio de accesibilidad dicha caminería rural la que también al ser utilizada por transporte pesado camiones maquinaria permanentemente se encuentra en mal estado representando un riesgo para las vecinas y vecinos del lugar muchas de los cuales utilizan esta vía en bicicleta y en moto solicitamos en consecuencia señor presidente que se lleve a cabo un régimen de reparación periódico de dicha caminería rural no aislado y que cada 3 meses se realice una inspección para evaluar el estado general los daños y reparaciones que hagan falta solicito en esta oportunidad que mis palabras sean remitidas a la ejecutiva departamental comisión de obras y servicios y prensa en general por último señor presidente quisiera informar acerca de la situación que se presenta en el jardín de infantes número 109 de la ciudad de rodríguez al que concurren más de 100 alumnos en jornada completa de 7 horas y media brindando desayuno almuerzo y merienda cuenta dicho centro escolar con una cocinera ayudante de cocina y un auxiliar que actualmente está de licencia médica desde marzo 2020 desde el año 2007 fue contratada como auxiliar la señora Evangelina Munareto y desde 2014 la comisión de fomento le abona sueldo y aportes teniendo que año a año formar una nueva empresa para poder hacer frente a dicha situación realizando diversos beneficios para poder solventar los costos que implica dicha contratación si bien en 2020 se otorgó una partida de funcionamiento hasta diciembre en el año que corre la misma no es brindada más allá de realizar las gestiones correspondientes solicitamos en consecuencia que ante tal imperiosa necesidad se oficie al director de ANEP señor Robert Silva para que tome conocimiento de tal situación y se tomen las medidas del caso y evaluar la contratación del auxiliar de servicio antes citada ya que 15 años de dedicación en el centro escolar deben ser tenidos en cuenta y sobre todo reconocer la tarea llevada a cabo por las diferentes comisiones de fomento en consecuencia se solicita oficiar a ANEP como ya se dijo pero también que mis palabras y antecedentes pasen a la comisión de educación y cultura y a la prensa en general muchas gracias finalizando la media de la película tiene la palabra el señor Edil Pablo Setti gracias señor presidente sobre aforos y cuidados en bares y restaurantes solicitamos estudiar la posibilidad de habilitar a bares y restaurantes a colocar mesas y sillas fuera de modo tal que puedan tener mayor capacidad de ocupación y reducir el aforo dentro de sus locales si bien ya hay quienes tienen esa posibilidad podemos sugerir a quien aún no lo haga que se pueda hacer una reglamentación de forma tal de cuidarnos todos y ya ir viendo cómo nos preparamos para el verano y cuidarnos de las aglomeraciones o que los aforos dentro de los comercios no afecten tanto teniendo esa posibilidad de trabajar con gente fuera también sugerir que se permita a los clubes cafés restaurantes o bares con frente a una plaza puedan en forma ordenada y coordinada poder instalar algunas mesas en ellas siempre con la presencia de un mozo y los cuidados correspondientes para permitir la circulación al peatón tenemos comercio en la plaza 33 y en la plaza de libertad y en otros puntos del departamento que si lo justificara se podría implementar los viernes y sábado a la noche solicitamos pase la versión taquigráfica al ejecutivo para la consideración correspondiente y a la prensa departamental en otro orden extensión de los senderos peatonales y ciclovía sobre ruta 11 que inician en el parque Rodó hace mucho tiempo que los paseos públicos se nos están quedando chicos señor presidente por el crecimiento mismo de la población y porque no han crecido a la par de la urbanización el parque Rodó ha sido durante muchos años el lugar por excelencia para poder caminar trotar andar en bicicleta o simplemente como un área de paseo hace algún tiempo se lo sumó sobre la ruta 11 un sendero a ambos lados sobre el lado sur de la ruta 11 va hasta el emprendimiento privado parque del lago y sobre el lado norte de la ruta va hasta la escuela que está pegada al parque con la mejor aspectividad que ha significado el replantado de las palmeras que antes estaban sobre ruta 3 y fueron removidas y colocadas con buen criterio sobre ruta 11 se ha embellecido el ingreso a nuestras ciudades del oeste pensamos perfectamente podría pedirse el ejecutivo se contemple la posibilidad de continuar ambos senderos hasta donde se colocaron palmeras de ambos lados y considerar la posibilidad de instalar bancos cada determinada cantidad de metros y luminaria que permita embellecer el ingreso a la ciudad darle un marco de seguridad para transitar y hacer deporte y descongestionar el parque Rodó que sabemos que los fines de semana y sobre todo a partir de la primavera y verano no se hace fácil poder hacer algo tan simple como solo caminar con niños o trotar o andar en bicicleta debido a la gran circulación de vehículos solicitamos pase la versión taquilográfica del ejecutivo departamental al ministerio de transporte y obras públicas ya que es ruta nacional y es jurisdicción del ministerio al senador Camilla a los diputados por San José y a la prensa departamental el siguiente tema plantear la posibilidad de crear senderos de training y eco paseo sobre la margen del río San José desde Picada a Varela hacia el este paralelo al río existe un potencial enorme y no explotado de poder con el cuidado que corresponde y cuidando la flora autóctona mejorar la margen del río históricamente hemos estado de espaldas a un río que nos acordamos que lo tenemos solo cuando se producen inundaciones estaríamos además incrementando también el área de paseos públicos solicitamos pase a la versión taquilográfica ejecutivo apartamental a la comisión correspondiente y a la prensa un tema más elevar un pedido a la Secretaría Nacional de Deportes sobre la necesidad de hacer baños para el público en el gimnasio Argos este gimnasio históricamente utilizado por toda la sociedad Maragata y por la Asociación Cristiana de Jóvenes es el gimnasio más utilizado por diferentes disciplinas a pesar de que en cuanto a las medidas se ha quedado chico para determinados deportes sigue siendo utilizado por las ligas de voleibol básquetbol encuentros de handball y otras disciplinas los baños están dentro de los vestuarios y además no siempre se puede coordinar su uso ya que depende mucho del horario del funcionamiento de la oficina que allí se encuentra ha venido gente acompañando delegaciones de otros lados y se han quejado que no tienen un baño para poder ir al público y han tenido que trasladar hasta la terminal a llevar su hijo o hija pequeña a hacer uso del baño ya que al estar los vestuarios ocupados se hace imposible he de destacar la historia del gimnasio Argo ya que fue el primer gimnasio construido en el interior del país y el cual necesita mejoras no solo en la construcción de baños públicos sino también mejoras en sus vestuarios pedimos se pase al ejecutivo departamental y a la secretaría nacional de deportes al senador Camí y a los diputados por San José y a la prensa departamental y por último señor presidente me pasé la terminal de Omnibus de San José es quizás lo primero que ve un turista cuando llega a nuestra ciudad utilizando un servicio de transporte colectivo vemos con preocupación el deterioro que tiene la misma desde falta de baldosas hasta luces que durante semanas y a veces meses no se reparan cables que han quedado expuestos y sin cubrir desde la inauguración de los baños nuevos sugerimos además que se puedan poner algunas plantas macetones con algún arbusto o algo que le dé vida y color y sea más agradable el breve momento que uno tenga que estar en ella esperando el transporte es nuestra terminal y es parte de la imagen que damos por lo cual solicitamos pase al ejecutivo para la consideración correspondiente y a la prensa de Baltamantana es todo señor presidente muchas gracias bien ha finalizado la media hora previa informes de comisión externas algún señor o señor ha solicitado la palabra bien asuntos a tratar apartado uno actas acta número cero veintiuno de la sesión ordinaria de fecha cinco de julio de dos mil veintiuno esta consideración se va a votar lo que esté por la afirmativa váganlo saber veintiocho votos afirmativos apartado dos asuntos pendientes de la sesión anterior no hay apartado tres mociones urgentes pendientes de la sesión anterior no hay apartado cuarto informes de comisiones asesoras uno informe de la comisión de legislación y asuntos laborales en el oficio seiscientos sesenta y tres barra dos mil veintiuno de la corporación ajuntando exposición del señor Edil Marcelo Pianzola referente a los proyectos de decreto presentado por la lista cuarenta hay repartido si señor Edil no señor presidente que este a solicitud del Edil Pianzola vamos a solicitar vuelva a comisión este este temita bien esta consideración lo propuesto lo que tiempo la afirmativa váganlo saber unanimidad unanimidad muchas gracias señor presidente dos informe de la informe de la comisión de legislación y asuntos laborales la nota presentada por señor Edil suplente Héctor Silvera referente al plan jornales solidarios hay repartido se va a votar por qué tiempo la afirmativa váganlo saber veintiocho afirmativo afirmativo tres informe de la comisión de derechos humanos igualdad de género y desarrollo social en la nota del señor Diego Bentancor referente a la problemática que enfrentan algunos trabajadores al momento de acogerse al beneficio jubilatorio hay repartido se va a votar lo que tiempo la afirmativa váganlo saber parodi está votando veintiocho votos veintiocho afirmativo cuatro informe de la comisión de desarrollo y agro en la resolución dos mil ochocientos setenta y nueve barra dos mil diecinueve de la corporación referente a la moción presentada en la legislatura anterior relacionada con la necesidad de viviendas en el departamento hay repartido se va a votar lo que tiempo la afirmativa váganlo saber unanimidad unanimidad cinco informe de la comisión de desarrollo y agro en el oficio ciento noventa y uno barra dos mil veintiuno de la corporación ajuntando a disposición del señor Edil Mario Guerra referente a la construcción de pozos semisurgentes para hacer frente a la sequía hay repartido se va a votar lo que tiempo la afirmativa váganlo saber unanimidad seis informe de la comisión de desarrollo y agro en la resolución tres mil doscientos cuarenta barra dos mil veinte de la corporación referente al expuesto en sala por la intersocial de San José hay repartido se va a votar lo que tiempo la afirmativa váganlo saber unanimidad veintiocho siete informe de la comisión de obras y servicios públicos en varios expedientes pertenecientes a la legislatura anterior y que ya se realizó su trámite hay repartido se va a votar lo que tiempo la afirmativa váganlo saber unanimidad ocho informe de la comisión de obras y servicios públicos en varios expedientes pertenecientes a la legislatura anterior que han sido resueltos hay repartido se va a votar lo que tiempo la afirmativa váganlo saber unanimidad veintiocho nueve informe de la comisión de higiene salud y medio ambiente en la resolución del ministerio de ambiente referente al proyecto extracción de arena en área protegida presentado por INGEO SRL hay repartido se va a votar lo que tiempo la afirmativa váganlo saber unanimidad veintinueve veintinueve unanimidad diez informe de la comisión de higiene salud y medio ambiente en la resolución del ministerio de ambiente referente al proyecto fotovoltaica punta del tigre presentado por UTE hay repartido se va a votar lo que tiempo la afirmativa váganlo saber unanimidad once informe de la comisión de higiene salud y medio ambiente en la resolución del ministerio de ambiente referente al proyecto planta de incineración de residuos presentado por UCO SOGACRO sociedad anónima hay repartido se va a votar lo que tiempo la afirmativa váganlo saber unanimidad veintinueve doce informe de la comisión de higiene salud y medio ambiente en la resolución del ministerio de ambiente referente al proyecto ampliación de forestación la modosa presentado por UFOR sociedad anónima hay repartido se va a votar lo que tiempo la afirmativa váganlo saber unanimidad veintinueve trece informe de la comisión de educación cultura y nomenclatura en la nota de la señora Micaela López relacionado con los lugares históricos culturales turísticos y de interés interés general que tiene nuestro departamento hay repartido se va a votar lo que tiempo la afirmativa váganlo saber unanimidad veintinueve catorce informe de la comisión de legislación y asuntos laborales en el expediente tres mil ciento veintidós barra dos mil veinte de la intendencia de San José conteniendo oficio ciento ochenta y nueve barra dos mil veintiuno solicitando anuencia para declarar de interés departamental categoría A a el proyecto de la empresa APL San José sociedad anónima hay repartido se va a votar lo que tiempo la afirmativa unanimidad veintiocho apartado cinco mociones urgentes no hay apartado sexto mociones con proyecto de decreto no hay mociones simples moción simple presentada por el señor Edil Alfredo Lago para exponer en sala sobre el tema solicitar que la ruta uno vieja en localidad de Rafael Peraza se le asigne el nombre presidente Jorge Valle tiene la palabra el señor Edil Lago muchas gracias señor presidente bueno este al cuerpo señor presidente quería solicitar ya que en ese entorno en esa localidad bueno la ruta lo que es la ruta uno vieja pasó a ser medio de en el medio de la ciudad de Rafael Peraza y como no encuentra con nombre reconociendo lo que ha sido la trayectoria señor presidente de el extinto presidente Jorge Valle en toda su trayectoria política y nos parecía obviamente como como colorados como personas que bueno lo conocimos hacer un reconocimiento de lo que es la vida política de Jorge Valle por eso que solicitamos al cuerpo la posibilidad de de nombrar este en esa localidad ya que bueno él concurría muy asiduamente a esa localidad de nuestro departamento reconocer la vida de sacrificio crítico que que tuvo el extinto presidente Jorge Valle no era más que eso señor presidente y solicitamos que bueno que que se realice el camino de de ir a la intendencia municipal al ejecutivo departamental y bueno si así el cuerpo también lo entiende que pase a la a la comisión correspondiente de nomenclatura y y este para analizarlo nosotros lo que pedimos este bueno la el rápido estudio y análisis para poder este bueno designar el nombre presidente Jorge Valle muchas gracias señor presidente y muchas gracias a todo el cuerpo tiene la palabra el señor Mario Guerra hola 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 muchas gracias señor presidente felicitar al compañero Edil Nito Lago por esta iniciativa esta propuesta que traió a esta casa vaya quien no supo quien fue el señor Jorge Valle un señor presidente para nuestro Uruguay señor presidente porque en el periodo de Valle no hubo bonanza ninguna eran todas contra usted recordará aquella famosa tosa que nos atacó a nuestro país como había que matar animales tanto como pollo ganado fue algo increíble la pérdida de carne con barcos que ya estaban exportados y tenían que regresar porque iban con las tosas fue quien crió la comisión para la paz señor presidente con abogados de todos los partidos tanto frente amplio partido nacional partido colorado también con los obispos de Montevideo y bueno quien como como no recordar quien fue el expresidente jorge valle y con el mayor de los respetos con esta moción que trajo el compañero lago yo le pediría si existe la posibilidad en esta moción de agregar un tramo más porque es muy poco tramo para un reconocimiento para una personalidad como lo fue y un señor presidente repito como lo fue el señor jorge valle porque no como vecino de la zona y que conocí personalmente en esa zona el doctor jorge valle como ahí lo tenemos en una foto con toda la familia guerra ese mi tío oriberto guerra quien fue durante muchísimos años guardacosta ahí en el puerto arasatí en el rincón del pino y ahí nos visitaba muy asiduamente el doctor jorge valle y bueno por qué no pedir al compañero lago alargar un poquito extender esta moción y ese camino que es un nombre común camino de la satí como muchos le llaman camino abominó por qué no también que se incluya en esta moción que lleve el nombre de jorge valle porque ese camino o esa ruta está mojoneada con mojones del ministerio de transporte y de la pública porque es un gajo un ramal de ruta 1 yo le pediría al compañero lago si existe la posibilidad que en esta moción se agregue ese llamado camino de la satí o repito como hay gente que le dice llamado camino bulminó no tiene un nombre específico simplemente un camino y por qué no quedaría creo que sería algo magnífico que también que se une con esta ruta 1 vieja porque lo que está pidiendo el compañero lago sería aproximadamente un kilómetro de rotonda rotonda y creo que se merece algo más él es presidente Jorge Valle un reconocimiento más amplio más grande y yo pediría al compañero lago si no le gustaría agregar ese camino a la satí también a la moción que él plantea con mayor lo respeto que se merece la moción que ha presentado el compañero señor presidente muchísimas gracias bien este señor edil lago señor presidente presidente y compañero del cuerpo no tengo inconveniente si a ustedes así señor presidente y el cuerpo así lo entiende agradezco acompañar y el agregado que quiere hacer el edil guerra no tengo ningún inconveniente en cuanto a eso me parece que puede si así se entiende el cuerpo señor presidente no tengo ningún tipo de inconveniente más nada para decir bien este alguien más va a hacer uso de la palabra presidente este bueno no sé porque no tenemos moción recién lo veíamos con si él lo pide tendría que quien solicitó la palabra Fagiani la palabra pero había otro edil antes en el uso de la palabra no quiero interrumpir no hay problema está todo bien acá puede interrumpir señor edil bueno señor presidente nosotros en lo personal voy a votar el pase a la comisión de nomenclatura y de cultura y nomenclatura del cuerpo para que analice el tema este no me voy a expedir sobre si es ese el tramo al que se le va a a denominar o si vamos a hacer alguna otra propuesta que el tema pase a la comisión de nomenclatura lo voto con mucho gusto y ahí lo analizará la comisión y y nos pediremos todos este sobre el homenaje mejor homenaje y se le va a votar votar para el doctor nada más está en consideración una moción presentada para que pase a comisión si está de acuerdo el cuerpo vamos a votar si pasamos a comisión este proyecto está votando unanimidad treinta y uno unanimidad treinta y uno en treinta y uno continuando señor presidente pido ratificación de voto por favor muy bien que se rectifique se va a votar la señora no está votando treinta y uno mayoría Gabriela Muñoz continuamos dos moción simple presentada por el señor Edil Alfredo Lago para exponer en sala sobre el tema llamado a comisión ampliada de higiene al señor director de gestión ambiental y salud técnico agropecuario Carlos Rodríguez tiene la palabra el señor Edil Nito Lago muchas gracias señor presidente señor presidente creo que ante todo este es el órgano por excelencia en lo departamental un órgano político me corresponde la general de la ley aclarar que lo personal habíamos decidido habíamos presentado una una moción para hacer un llamado distinto pero bueno luego de conversar y y de intentar que nuestro interés nuestro espíritu es en la discusión el debate para mejorar la gestión justamente de lo que son todo lo vinculado a la gestión ambiental valga la redundancia es por eso es por eso que cambiamos el espíritu de nuestra emoción para el entendido porque bueno de la forma lo hablamos de frente cara a cara con el señor director entendimos que nuestro interés es aportar si el debate si el debate en aquellas cosas que bueno que podamos entender cada uno de nosotros integrantes señor presidente de este cuerpo el querer por lo menos a mi juicio personal el querer aportar el querer ayudar a mejorar la situación que hoy se encuentra en los distintos puntos que nosotros sentimos que hay que mejorar y darle un tinte diferente por eso que solicitamos que sea un llamado a la comisión de higiene un llamado abierto ampliado para que podamos participar todos aquellos ediles que entiendan pertinente que quieran estar pero bueno nos parecía que iba a aportar de forma distinta porque iba a generar un clima distinto acá nosotros no buscamos señor presidente y señores ediles no buscamos el poner una situación que lleve a que se abroquelen por diferentes circunstancias o sentimentales vaya a llamar uno sino que acá sea un llamado para poder debatir si del punto de vista político el accionar de lo que es la dirección de salud y gestión ambiental y eso es lo que buscamos y eso es lo que solicitamos a través de esta moción que podamos bueno aprobarla llamar al señor director pero logrando que sea en esa comisión y que sea ampliada para cada uno de nosotros integrantes del cuerpo era eso todo lo que quería aportar señor presidente y compañeras del cuerpo tiene la palabra el señor Edil Odrio Sola gracias señor presidente si no interpreto mal al Edil el compañero Lago estaríamos invitando entonces sería una una invitación al director de higiene a que bueno pueda tener un ida y vuelta con los ediles de la comisión y los que se quieran sumar a la comisión si es que que fue así lo que quiso decir el señor Edil Lago está de acuerdo señor Edil Lago efectivamente es así que participe el señor director como lo está diciendo el señor Edil Odrio Sola los que estén por la afirmativa háganlo saber las señoras Edil las votan en el zoom si la señora Edila Gabriela Muñoz está votando 29 29 29 continuamos afirmativo 3 moción simple presentada por la señora Edil Gabriela Muñoz para exponer en sala sobre el tema poder tomar medidas urgentes sobre la falta de señalización de tránsito y medidas que eviten posibles tragedias en la escuela rural número 73 de Camino Mauricio tiene la palabra la señora Edil Buñoz buenas noches señor presidente y señores Ediles bueno la moción creo que está bastante clara la situación que plantea el director de la escuela 73 Camino Mauricio y los padres que ya han hecho varias veces el reclamo hay una carta que les voy a hacer llegar con las firmas de los vecinos de la zona de los padres preocupados por la falta de señalización de la escuela en el 2018 hubo un compromiso por parte del director de tránsito Marcos Reyes y en ese momento Sergio Valverde alcalde de Libertad y Quillú y fueron con toda la prensa y asumieron el compromiso de que lo iban a solucionar vieron como los camiones pasaban a alta velocidad autos nadie respeta los 45 kilómetros por hora que hay tan solo un cartel que avisa que hay una escuela a pocos metros se comprometieron a poner más señalización se comprometieron a mandar inspectores y lo único que se hizo es colocar un cartel y lo único que hizo parte de la visita a los inspectores fue una visita sola y en realidad la visita no era para regularizar la situación de la alta velocidad de los vehículos sino para dar una charla a los niños como si los niños fueran el peligro esto fue el 3 de abril de 2018 de ahí en más no hubo respuestas ninguna los padres volvieron a hacer una carta volvieron todos los vecinos a juntar firmas por lo tanto yo creo que no podemos tomar medidas cuando ocurre una tragedia con los niños que están súper expuestos sobre Camino Mauricio donde hay una una curva donde hay ya hay varios accidentes de noche han habido tenemos entendido que los inspectores de tránsito están pero van en el verano en los tiempos de escuela y en los horarios de escuela nunca han ido por lo tanto pedimos que se tome medidas sobre el tema hay un gran muy buen ejemplo de la escuela 17 donde hay una excelente señalización y bueno estaría bueno tomar de ejemplo esa escuela y hacer lo mismo en la escuela 73 es eso señor presidente no sé si la moción la paso por escrito si fuera posible si fuera posible como está por su lo puede leer ¿usted la pasa por whatsapp? si si me da un minuto la paso por whatsapp gracias está en naranja todavía ¿se te lo pasó? ¿se te lo pasó? si tiene dificultades de escribir usted lo lo dicta y acá en la secretaría se le toma la taquigrafía y lo damos igual por satisfecho puede leerla si usted lo desea la moción señor Edil Muñoz le agradezco señor presidente sí porque estoy por el celular y se me dificulta que la dirección de tránsito tome medidas a respecto sobre la señalización y uno de los ejemplos que puede tomar es la escuela 17 que está muy bien señalada señor presidente y que se envíe esporádicamente como se comprometió e inspectores de tránsito a la zona se va a votar lo solicitado por la señora Edil los que estén por la afirmativa háganlo saber unanimidad 30 terminando tiene la palabra el señor Edil Nito Lago moción simple presentada por el señor Edil Alfredo Lago para exponer en sala sobre el tema solicitar al ejecutivo departamental préstamo del local en la terminal de San José provisoriamente a la asociación de jubilados y pensionistas escolares tiene la palabra señor Edil muchas gracias señor presidente bueno como dice el enunciado de la moción simple básicamente los señores jubilados y pensionistas escolares me solicitaron la posibilidad de bueno de pedir al ejecutivo departamental el préstamo del local que hoy está vacío que ocupaba antes el MEC en la terminal de San José ya que ellos se encuentran modificando y arreglando una sede que bueno calculan ellos que se les va a llevar algún tiempo más y querían tener un lugar la posibilidad de tener ese lugar en forma provisoria para bueno hacer sus reuniones correspondientes era era básicamente eso señor presidente y compañeros ediles del cuerpo muchas gracias esta consideración lo solicitado por el señor Edil lo que esté por la firma tiene la palabra señora Edil Mariela Peláez ¿me escuchan? sí este no una buenas noches a todos y a todas perdón una consulta al Edil Lagos Ajupen tiene su local en Sarandí ahí en las inmediaciones del liceo departamental no entiendo este este pedido de local de una asociación de jubilados y pensionistas escolares señora Edila sí efectivamente ahí es la asociación de jubilados pensionistas de San José acá es otra asociación que tiene su local que hoy está cambiándolo y modificándolo y arreglándolo y bueno solicita en forma provisoria eso fue lo que me solicitaron justamente de esa de esa asociación de jubilados y pensionistas de salud escolares esa posibilidad de poder ejercer en forma provisoria en ese local son distintas asociaciones no soy yo quien para juzgarlos bien cinco minutos por favor de cuarto intermedio se solicita un cuarto intermedio de cinco minutos se va a votar seguíndose de inglés unanimidad treinta minutos treinta 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 Gracias. 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 ¿Alguien va a ser uso de la palabra? Sí, señora Edil. Queríamos solicitar al Edil Mocionante, la bancada del Frente Amplio, si es posible modificar su moción y en vez de pase directamente al Ejecutivo, que esta solicitud pase a una comisión asesora que pueda estudiar el tema y con más elementos poder expedirse. ¿Seguir en un lado? Mire, a mí no, yo lo que no quiero es cambiar el espíritu de lo que me solicitan. Justamente las personas vinculadas a esa asociación, a esa agremiación. No soy, como yo le decía a la señora Edil, no soy yo quien para decidir, bueno, vayan a donde está la otra asociación de jubilados. Bueno, ellos tienen ya su forma de agremiación y en su libertad tienen su propio local y lo que están solicitando es otra cosa. Yo lo que puedo, si la señora Edil quiere, es acercar, que se pueda reunir con ellos, como así me lo hicieron manifestar. Sé que iban a hablar con otros Ediles, porque fue lo que me comunicaron. Ellos lo que están solicitando es lo que yo mismo puse en la moción, que es algo provisorio por este periodo, perdón, por este periodo me refiero por este año, para lograr solucionar para luego irse a su propio local. No es otra cosa, por eso también es, si quieren ser, la rapidez para poder tener ellos el derecho de reunirse en un lugar que, bueno, que les sea decoroso y adecuado. Obviamente, si nosotros nos demoraremos, bueno, ellos no van a poder reunirse, pero eso lo decide el cuerpo, no yo. Yo no es que no quiera cambiar, ellos me solicitaron, o sea, yo lo que presento es lo que ellos me solicitaron. No soy yo quien para cambiarse esa decisión. Mariela, el señor Edil Mariela, Peláez, no es que no quiera aceptarte, yo traslado lo que me solicitaron. Tiene la palabra el señor Edil Basalo. Gracias, señor presidente. Yo viendo la preocupación de Nito por la rapidez que se le pueda dar a este trámite, a los efectos de que la gente que está reformando su punto de reunión puedan tener durante unos meses otro punto de reunión. Y también entiendo el planteamiento de Mariela Peláez que pase por la comisión de la Junta Departamental. Indudablemente que si el gobierno de la Intendencia Municipal, si lo da en como dato, va a tener que venir a la Junta Departamental. Es decir, que si nosotros lo pasamos el tema a una comisión ahora, los que van a perder son los vecinos que quieren ese salón ya. O sea, de cualquier manera la Junta va a venir, lo que va a venir, si nosotros pasamos a una comisión, primero le tiene que estudiar esa comisión, cuando se reúna, que venga el plenario, que el plenario vaya a la Intendencia, que la Intendencia vuelva acá. Y acá lo tiene que resolver la comisión, si le da en como dato o no. O sea que yo creo que se pueden aunar las dos posturas. Lo más rápido es enviarlo al Ejecutivo, el Ejecutivo que lo envíe rápidamente a la Junta, y la Junta lo aprueba y estos vecinos por un par de meses se hacen en como dato de ese edificio. No sé si quedó claro, pero me parece que puede ser un camino del medio, porque sí o sí va a venir a la Junta. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Señor Edil Gutiérrez. Muchas gracias, señor Presidente. Por dos cosas. La primera, me parece que lo mejor en este sentido es que pase una comisión de la Junta, una comisión asesora de la Junta, en el entendido de que, si bien es verdad el procedimiento tal cual lo detalló recientemente el Edil Basalo, que debe, en definitiva, si existe una instancia de como dato, debería pasar por la Junta Departamental, pero también es cierto que si uno aprueba el pasaje al Ejecutivo, también está dando cierto respaldo a la propuesta. Y en ese marco, nuestra fuerza política ni siquiera conoce la organización que está solicitando el local. No sabemos qué antecedentes tienen, qué capacidad de trabajo, qué capacidad de movilización. Quizás el Edil Nito Lago lo conozca y esté canalizando la propuesta y el planteo de los vecinos, y nos parece correcto, pero también nos parece legítimo de nuestra parte poder decir, dar una opinión en función del conocimiento del trabajo que tiene la institución, y para eso es necesario reunirse con ellos, tener instancias de conversación, de conocer cuál es su proyecto, de su proyecto de trabajo, de sus acciones actuales y futuras, porque en las condiciones que está esa asociación, hay muchas asociaciones en el departamento, y no basta con que cada asociación se acerque a un Edil para hacerle un planteo, y que vaya a ese planteo con todo el respaldo de la Junta Departamental. Entendemos que para que exista el respaldo de toda la Junta Departamental, tiene que haber un estudio previo de las instituciones. Y en ese marco es que nosotros solicitamos, señor Presidente, que pase a la comisión correspondiente, que puede ser de legislación u otra, a los efectos de analizar el pedido, de reunirse con la institución, y canalizar el respaldo del pedido, porque ya el respaldo del pedido dejaría de ser solo de Nito Lago, para convertirse en el pedido de toda la Junta Departamental. Por eso es que solicitamos, señor Presidente, que pase a la comisión correspondiente. Bien, ¿alguien más va a hacer uso de la palabra? Presidente. Sí, tiene la palabra el señor Edil Pagordi. Gracias, Presidente. Comparto lo expresado por el Edil Javier Gutiérrez. Creo que tiene que ir a la comisión, e incluso también consultar, podemos llamarlo, al director de Tránsito, Jarwin Silveira, porque tengo entendido que se podría licitar también, más allá de que es muy loable el pedido del Edil Nito Lago, y que no estamos en desacuerdo, pero, como decía muy bien Javier Gutiérrez, pues pueden haber una cantidad de instituciones también con el mismo derecho. Por eso sería bueno pasarlo a comisión, y tal vez citar a Jarwin, y bueno, que nos dé un poco el panorama desde el Ejecutivo, todo lo que se piensa hacer con ese inmueble. Gracias, Presidente. Permite, Presidente. Sí, Walter Fagianic tiene la palabra. Señor Presidente, yo en lo personal no veo ninguna objeción para votar la moción del señor Nito Lago, así como la presentó, porque en definitiva lo trajo a la Junta porque es un Edil de la Junta Departamental. Podría haber levantado el teléfono y haberse lo pedido directamente a la Intendencia, y nosotros no hubiésemos enterado después que ya estuviera la iniciativa. Creo que es una asociación civil de muchos años en el departamento, lamento que el Frente Amplio no la conozca, pero me conta que es una institución bien constituida, y que están viendo algo por unos meses, y me parece que es darle demasiado trámite y pasarlo a una comisión para estudiarlo, para ver los antecedentes, y hacer toda una investigación de quiénes son los maestros del departamento. Por lo tanto, yo voy a... Perdón, no los maestros, sino los jubilados escolares. Por lo tanto, yo voy a apoyar la moción del señor Nito Lago, tal cual está presentada. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el señor Edil Mario Guerra. Tiene la palabra después. Hola. Gracias, señor presidente. Totalmente respaldo las palabras del compañero Walter Fagiani. Tendría que ser así. O de lo contrario, si va a ir a la comisión que pertenezca, que es presupuesto, por ejemplo, que se reúna todo lo más antes posible para tratar de solucionarle el problema a esta gente y cumplir rápidamente el pedido del compañero Lago. Pero respaldo total a lo que ha dicho Walter Fagiani. Creo que esto tiene que ser para ayer y no para mañana. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Edil Roberto Curbelo. Gracias, señor presidente. No, voy en sintonía con lo que decía Walter y con lo que presentó Nito, ¿verdad? Nito no lo presentó una cosa definitiva. Lo presentó por un tiempito y mientras que arreglan su local. Yo conozco a toda esta gente que lo está solicitando. Incluso el otro día estuve con gente y me planteó eso. Así que me parece que no tenemos que darle tanta vuelta. No tenemos que uruguayizarlo, decir, darle tanto. Me parece que está bueno que ya se le pueda prestar por ese tiempo corto, corto, es decir, no es para toda la vida. Así que yo estoy de acuerdo en la moción de Nito de llevar la cita del cual está. Era eso. No darle tanta vuelta. Me parece que estamos perdiendo el tiempo y le estamos negando a esa gente que se pueda reunir en ese local que está vacío totalmente. Así que era eso, señor presidente. Acompañaría tal cual la moción de Nito. Bien. ¿Hay alguna otra moción aparte de la de Nito que se ponga en consideración? Sí. Si no hay otra moción vamos a poner a consideración lo propuesto por el señor Edil Lago. Lo que esté por la afirmativa háganlo saber. Dieciséis afirmativo. Ha terminado la sesión. Se levanta la sesión. La sesión. La sesión. La sesión. Gracias por ver el video.